Es, más que ser deportistas, grandes deportistas, que lo vamos a labrar también, es hacer grandes personas. Nosotros tenemos un reglamento interno, donde nosotros, que es estudiado, psicológicamente los niños les ayuda también a ellos para ser mejores personas. Hemos que enseñarles el respeto, la disciplina, orden, ayudar al compañero, muchas cosas, muchos programas que nosotros ahí mismo tenemos. Bueno, esa es nuestra finalidad también y que por consecuente nosotros vamos a tener grandes deportistas. Dos preguntas, fundamental, no solamente los valores para los niños, sino también para los padres, porque viendo los partidos vemos que el entrenador y los padres son los que luego provocan a los niños. Así es, bueno, nosotros dentro de los reglamentos tenemos que el papá tendría que ser sancionado, no pueden alzar la voz, las palabras impresionantes no existen en los campos. Ellos serían expulsados por completo en toda la temporada, los zampayas también, los profesores también. Y bueno, también las responsabilidades de los padres, porque también vamos a dar todo, pero también vamos a exigirles a los padres a que también tengan sus responsabilidades hacia los hijos. Sí, también me gusta para eso. Pero, finalmente, ¿por qué excluir a las niñas? Si en las ligas hay niñas jugando béisbol. Son, bueno, béisbol. ¿Han jugado béisbol? Bueno, en la liga. Están jugando niñas béisbol en las ligas de Córdoba. ¿Por qué excluir a las niñas? No, 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 no las excluir. Lo que pasa es que nosotros manejamos, ahorita ya se manejan otro tipo de pelota anteriormente, se manejaba la pelota Kenko. Sí, sí, sí. No, de hecho, en la categoría 11-12 están jugando niñas, niñas en las ligas tanto de formación como de 30 caballeros. Sí. ¿Por qué no invitarlas también a que se metan en este programa? Sí, lo que pasa es que nosotros lo que no queremos también es que... Pues jugando con Spaulding. Con Spaulding, pues ya se juega con Spaulding. Nosotros también ya juegan en una velocidad mucho más fuerte. Las heridas hacia una mujer también son más delicadas las mujeres.